El dibujo, a pesar de su concepción, se basa más en la comprensión y observación de las figuras que de la habilidad innata de quien dibuja. En este taller abordamos los fundamentos más importantes en el dibujo. Durante la última clase hablamos del concepto de forma en la cual encierra la identidad del objeto visible. E hicimos ejercicios basados en la observación, dejando de lado la perfección o la atención al detalle que muchas veces nos obsesiona y nos centramos en ir de lo general a lo particular. Ahora, si bien la observación es lo que nos permite crecer en sensibilidad y en la captura de lo visual, es también necesario tener una estructura inmutable que nos pueda guiar o auxiliar al momento de ver aquello que puede parecer engañoso. Para esto regularmente se recurre a una abstracción o a un canon previamente estructurado, en la que por medio de figuras geométricas o de la captura del gesto se aterriza la armonía del boceto. La primera, la construcción, es fácil de entender y se basa en el conocimiento de figuras básicas como esferas y prismas. Por medio de estas figuras podemos construir objetos como si se tratara de una especie de Lego. Este mismo principio, pero estudiado a fondo, es lo que conocemos como anatomía. La segunda, el gesto, es la captura de la fuerza que caracteriza al objeto, brindando así un sentimiento de vida, peso y movimiento. Es decir, que resumimos de la manera más simple la expresividad de una forma. Además, combinando todo esto con lo que vimos en la clase pasada, es que nos podemos encontrar con las famosas plazas que caracterizan el proceso de trabajo de un concept artist. Práctica y materiales. En la primera parte de los ejercicios de hoy, realizaremos un calco basado en figuras geométricas para descifrar la estructura de las formas. Por lo que utilizaré una tableta y un programa basado en pinceles y capas. Sin embargo, puedes también utilizar un poco de papel vegetal y calcar sobre una impresión. O incluso dibujar directamente sobre una imagen que tengas a la mano, como una revista o algo con fotografías. En la segunda y tercera parte, aplicaremos los principios de gesto directamente sobre una hoja en blanco. Por lo que no necesitarás nada más que una hoja y un lápiz. Sin más preámbulo, vayamos de una vez a nuestro escritorio y al primer ejercicio de abstracción. En este primer ejercicio, por motivos prácticos y para no alargar tanto el video, me daría un tiempo de 3 minutos por imagen. Sin embargo, si te puedes permitir unos 5 o 10 minutos, estaría perfecto. Esta va a ser nuestra primera imagen, la cual le puede parecer un poco complicada, pero te darás cuenta que en realidad es bastante simple. Al observar con el esqueleto como apoyo, nos podemos dar cuenta que el cuerpo se puede desumir a formas muy simples. Yo aquí veo una especie de cuadrado. Y le podemos dar esta forma para asemejar a una caja torácica. Voy a marcar las articulaciones con un puntito. Y continuaré calcando de esta manera. Tengo aquí al lado mi esqueleto, el cual me puede ayudar un poco para abstraer la figura humana de esta mujer. Estoy yendo un poco rápido porque quiero mostrarte otro ejemplo. Así de siempre puedo decir que ya tengo un primer calco de mi imagen. Pero bien, puedo, quizá, abstraerlo de una manera diferente. Puedo hacer nuevamente mi círculo. Puedo hacer nuevamente mi círculo de donde sale el mentón. Puedo tener un cilindro. Puedo tener mis clavículas. y la caja torácica como una forma un poco más redundiada puedo manejar todo incluso como una especie de tarángulo de esta manera nuevamente los brazos como cilindros y las piernas completamente como figuras con volumen y listo este es nuestro primer calco y si te das cuenta los mismos principios quizá de manera un poco más avanzada es lo que nos lleva a ver la anatomía humana estos ejercicios son bastante útiles sobre todo cuando quieres dejar de copiar lo que tienes enfrente y crear tus propias imágenes este nuevamente es el cuerpo de un ser humano ahora de un hombre en el cual haremos el mismo ejercicio tenemos aquí nuestro rostro para el cual ahora quiero darle un poquito más de de estructura similar a lo que se vería en un curso de anatomía me gusta a mí marcar los ojos para darle dirección tengo aquí nuestra articulación le daré más proporción al brazo que es grueso conforme se acerca al codo y se va adelgazando conforme nos acercamos a la múnica nuestra caja torácica la haré literalmente como una caja para podernos orientar un poquito sobre su dirección mis manos las haré como un rectángulo el cual tiene un poco de flexibilidad mi cadera nuevamente le daré un poco de volumen y las piernas las haré como cilindros haré mi rodilla ahora como un pequeño cuadrado para darle un sentido de dirección aquí se interpone con la pierna la cual al igual que el antebrazo tiene forma de un cilindro que se hace más grueso y más delgado lo que va a hacer es que si no se hace más弟es aquí haré en forma de triángulo este este pie si nos damos cuenta con esto ya tenemos una estructura un poquito más realista basada un poco más en los músculos y no tanto en la figura del esqueleto sin embargo no hay una manera correcta o incorrecta mientras tú logres descifrar y memorizar cómo dibujarías los diferentes objetos nuestra tercera imagen ahora será una mujer que está por espaldas la cual quiero ahora intentar otra manera de abstracción ahora un poquito más basada en el resumen general de lo que puedo apreciar de la figura aquí puedo tener entonces un círculo y si me alejo y capturo muy generalmente me puedo dar cuenta que estamos hablando de una especie de dolor de arena esa es una abstracción mucho más simple sin embargo aquí tenemos por ejemplo la cadera y los glúteos y marcaré un poquito de la columna vertebral para darme una idea de la dirección voy a hacer aquí el cuello las piernas que salen aproximadamente de por aquí y haré todo de una sola pieza de esta manera capturo un poquito más el flujo de nuestra imagen tengo mis pies que salen en forma de triángulo voy a volver un poquito en esta zona para poder hacer los brazos que nuevamente son muy simples y estos sí los dividen en dos porque siguen una especie de curvatura es uno y dos tenemos nuestras manos y listo así tenemos otra manera todavía distinta de la cual puedes abstraer y memorizar la figura humana pasaremos a nuestra siguiente imagen en la cual si nos damos cuenta los mismos principios que vimos con la figura humana aplican también para otros seres vivos animales, etcétera, etcétera en especial si tenemos en cuenta su anatomía y también estoy utilizando un esquema anatómico del autor Marshall Van Roof el cual es en mi opinión el mejor al momento de hablar de anatomía animal y al igual que como le hicimos en la primera imagen estoy tomando estos ejemplos de anatomía para poder resumir a formas geométricas mi caballo por supuesto aquí no estoy tomando en cuenta la columna vertebral pero sí algunas de las articulaciones que marca el autor por ejemplo si nos damos cuenta esta zona de aquí bien puede ser el brazo de una persona esto es nuestro antebrazo y todo esto todo esto en conjunto sería similar a una mano por lo que lo podemos dibujar de la misma manera tengo aquí nuevamente mi antebrazo y mi mano dibujaré la segunda parte y me saltaré directamente a las piernas aquí si te das cuenta tenemos nuestra rodilla que se une a los glúteos estamos hablando acá de una especie de cadera tengo mi rodilla y todo esto todo esto sería mi pie aquí mi rodilla mi talón y todo esto es mi pie simplemente lo unimos con una especie de columna vertebral le agregamos la cola y listo tengo aquí mi línea de ojos mi nariz y mi boca todo esto Pasaremos ahora a nuestro segundo ejercicio El cual está basado en el gesto En una serie de imágenes rápidas Y con la menor cantidad de líneas posibles Capturaremos el movimiento Y la forma general Que caracteriza cada una de estas fotografías Por obvias razones Censuré varias de las siguientes imágenes Aunque creo que es importante Que aprendamos a ver el cuerpo humano Como sinónimo de belleza Y merecedor de respeto y dignidad Y que dejemos de lado los fetiches sexuales O cualquier connotación erótica Que podríamos tener Comenzaremos entonces a partir de ahora Con un minuto por imagen La cual mi intención es que Simplemente con una línea Quizá con un poquito de estructura Capturemos rápidamente A nuestro modelo Quiero que se logre Apreciar el gesto La manera en la que se expresa Su forma Voy a capturar rápidamente La dirección de la cabeza De esta manera Es ahora una mujer La cual capturaré rápidamente Marcaré Como lo vimos Las partes principales De nuestra figura Un poquito de los antebrazos El hombro Que sale de esta manera Al igual que el busto Tengo aquí entonces Mi cadera La cual se atraviesa Por la pierna Mientras que el pie baja Listo Esta fue nuestra segunda fotografía Vamos con la tercera Nuestra tercera fotografía Nuevamente es un hombre Donde tenemos De esta manera El apoyo De la pierna Mientras que la segunda Sale Hacia acá Comenzaré entonces O finalmente Darle un poco de estructura Tenemos aquí Nuestra caja torácica Tenemos nuestras caderas Nuestros brazos Que suben Nuestra pierna Y esta de acá Continuamos Sin perder el tiempo A nuestra Cuarta imagen Esta es una mujer Cuya forma Viaja de esta manera A nuestra cadera Y las piernas Se cruzan Tenemos entonces Que nuestra dirección De vista Va para acá Aquí tenemos Los hombros Las manos Nuestra caja torácica En la cadera Y nuestras piernas Salen de esta forma Listo Continuamos con nuestra Siguiente imagen Tenemos que su visión Está hacia arriba Tenemos su brazo Y en esta ocasión Marcaré rápidamente Donde está la mano Donde está el hombro Y puedo Poner estas dos Intersecciones De la siguiente manera Aquí tenemos Su cadera Tenemos su pierna Y en esta imagen En particular Al estar tomada En contra aplicada Tenemos Una deformación Con la perspectiva Listo Esta es mi figura Y continuamos entonces Con la siguiente Que la tenemos Así Tengo entonces Que aquí están mis hombros Mi caja torácica Y aquí está Mi cadera Tenemos la deformación La perspectiva Tengo aquí Mi otra mano La manera En la que Se deforma un poco La figura Tengo que la rodilla Sale para acá Y la otra pierna Se resume A algo similar A esto Seguimos entonces Nuevamente Una figura masculina Tenemos los hombros Tenemos aquí La columna vertebral Que nos ayuda A encontrar La cadera Los glúteos Tenemos aquí Las piernas Que salen De esta forma Nuestra dirección De cabeza Que va Hacia acá Tenemos aquí Las manos Esta que queda Subierta De esta forma Y la otra pierna Que sale Que sale Para acá Nuevamente Una figura De un hombre En donde podemos Ver claramente La forma De dos Factorales De esta forma Podemos ver La caja Torácica Y podemos ver Acá La cadera Las piernas Que bajan Los músculos Que se distorsionan Con la perspectiva La forma De las manos Tenemos acá El hombro Y la segunda mano Continuamos Con nuestra Última fotografía En este ejercicio Rápido de gesto Aquí marcaré La oreja Que es la que me indica Sobre la dirección Tengo aquí La espalda Que me da Una forma De la caja Torácica Tengo aquí Los glúteos Y la forma En la que suben Los brazos Y se deforman Con la perspectiva Aquí este hombro No me deja ver Claramente El brazo El brazo Pero sale De la siguiente manera Listo Ahí ya se nos acabó El tiempo Y listo Este fue Nuestro tercer ejercicio Como podemos ver Aunque fue poco tiempo Suficiente Para capturar El gesto La forma Y la gravedad De estas figuras Ahora con nuestro Último ejercicio Intentaremos aplicar Las tres cosas Que hemos visto Hasta ahora Partiendo del gesto De la estructura Y de la estructura A la observación Por cuestiones prácticas Yo me pondré Un límite De cinco minutos Por cada una De estas fotografías Pero si puedes Darte todo el tiempo De dedicarle Media hora Una hora Incluso Sería lo mejor Y bien Esta es nuestra Primera imagen Tenemos entonces Que si hablamos De gesto Podría hablar Rápidamente De capturar Aquí la cabeza Tenemos inmediatamente El hombro Tenemos esta Formada Un tanto Deformada Tenemos la caja Torácica Acá tenemos La cadera Y aunque no puedo ver Me habla Que aquí está La pierna Tenemos aquí Las manos Bien Ya he capturado En tan solo Unos segundos El gesto General De esta figura Ahora voy a tomar Otro color Para empezar A diagramar Con mayor Precisión Lo que estoy viendo Tengo que Mi Mi línea De De visión Está hacia arriba Y puedo ver Claramente En esta parte De la nariz Tenemos que aquí Está La cabeza Y alcanzamos Vamos a ver Un poco De la profundidad Que tiene Tengo aquí Mi línea Tengo aquí Mi línea Tengo un brazo Tengo un brazo Muy delgadito En realidad Tengo aquí Mi codo Y mi encebrazo Tenemos que Alcanzamos A ver Un poco Del collar Y su cuello Es bastante Largo Voy a empezar A diagramar De una vez La ropa Pero De manera General Aquí Tengo una forma Cilíndrica El vestido La ropa No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es que no únicamente dibujes al personaje principal sino también el fondo, los extras, todo lo que puedas dándoles un poco más de atención a la figura que tenemos enfrente. Para esta tarea estaré recibiendo los ejercicios en Instagram al igual que con el hashtag de Taller3estructura. Y así estaré recibiendo todos los dibujos que les van a aparecer en el próximo video de la misma manera en que lo hizo Alejandro con la tarea de la vez pasada. Y nada, gracias Alejandro por enviar tu tarea, por confiar en mí. Ahora tendremos un poco más de tiempo puesto que nuestro siguiente video será el primero de discusión teórica sobre la definición del dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!